Del 10 al 14 de noviembre la Superintendencia de Industria y Comercio, con el acompañamiento del Gobierno del Valle, realizará una jornada pedagógica especial en Cali para instruir a los ciudadanos sobre las alternativas de presentar una queja ante dicha entidad como consumidores de servicios. El señor gobernador Uweimar Delgado y el gobierno departamental articulan con la Superintendencia de Industria y Comercio en todo el proyecto de defensa del consumidor. Yo creo que tenemos que ganar en conciencia ciudadana, en fortalecimiento de cómo se puede reclamar, a través de qué instrumentos los ciudadanos tienen derecho. Durante el desarrollo del programa denominado Superintendencia de Industria y Comercio Móvil, la entidad operará durante una semana atendiendo público y prestando servicios a la ciudadanía en general. Hacer nuestro usual programa que se llama SIG Móvil, en donde los servicios, los mismos servicios que pueden encontrar en Bogotá los vamos a traer a la ciudad de Cali. Vamos a reunirnos con el gobernador, con el alcalde, con las empresas emblemáticas de la región y nos interesa que todas aquellas personas que tengan algún problema, como consumidores, puedan utilizar nuestra unidad móvil. Este es un programa Bandera que busca facilitar los trámites a la ciudadanía. Gracias por ver el video.